... Un poco de la horta. Esto es como la imagen representa a la gente. Esta la hizo un tecnólogo X, esta reconstrucción, bastante bonita, uniforme en el color. Esta también la hizo otro tecnólogo, pero fíjense los colores que hizo, son medios rosados, amarillos, no vamos a dar nombres para no involucrar a nadie, pero evidentemente, bueno. Síndrome órtico Q, evidentemente, todos saben que corresponde a un conjunto de entidades, a un conjunto de entidades que tienen una demografía, factores de riesgo y clínica similar, en donde existe el riesgo de rotura de la pared aórtica, encabezada por la disección clásica, pero en la cual también se introduce el hematoma intramural, 10 a 30%, y la úlcera aórtica penetrante, que es aproximadamente un 10% de los casos. Ahora, existen varias técnicas que se pueden usar para diagnosticar una disección. El único estudio comparativo de todas estas técnicas es antiguo, 1996. Se utilizaron esas tecnologías, vean que específicamente la resonancia magnética con técnicas muy, muy antiguas, y aún así, el rendimiento de todas fue extremadamente bueno. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, no hay diferencias significativas en el rendimiento de la técnica para encontrar una disección aórtica. Bueno, el segundo punto es que quien utiliza las técnicas depende de múltiples factores, fundamentalmente de la disponibilidad del equipamiento. Ahora, en el estudio multicéntrico del Registro Internacional de Disecciones Aórticas, en donde pacientes reclutados entre el año 96 y 98, el 60%, dos tercios de ellos, utilizaron tomografía computada como examen de primera elección. Y, bueno, ¿cuál es el rendimiento? Entonces, el TAC helicoidal único, de detector único. Este es un estudio correlativo con cirugía, va a decir, con correlación intraoperatoria de casi 60% que hubiesen tenido ya sea disección o hematoma intramural utilizando un TAC helicoidal simple y, evidentemente, que el rendimiento es de un 100%. El rendimiento es menor para detectar otras cosas, por ejemplo, alteración de los vasos supraórticos o el sitio de rotura primaria. Por lo tanto, si ya tenemos una buena tecnología que nos aporta el TAC multicorte en el manejo de pacientes con un síndrome órtico agudo. Bueno, ayuda a optimizar el manejo. Hoy en día, la patología aguda de la aorta es mucho más compleja en cuanto a su manejo. El manejo médico, quirúrgico, intervencional, no quirúrgico, está guiado exclusivamente por la información que uno le entregue, utilizando estas técnicas de imagen no invasiva. Disección cada vez más se va separando de hematoma intramural, incluso en distribución de tipo A. Hay estudios de oriente que muestran que algunos pacientes con distribución tipo A de un hematoma intramural se pueden seguir y no operar. El sangramiento mediastínico también es distinto en cuanto a su relevancia de qué es lo que está ocurriendo con respecto al aparel vaso, si es una disección o un hematoma. La úlcera ateromatosa primaria es distinta a las úlceras secundarias que aparecen en un hematoma intramural y es importante distinguirlas. Y además que existe un número importante de morbilidad que ocurre por debajo del diafragma, por lo tanto la disección tiene que extenderse hasta los vasos ilíacos. Así que este es un ejemplo de diferenciación. Esto es un paciente con un síndrome órtico agudo. Ustedes ven aquí que existe un lumen que está intensamente contrastado y existe esto que está acá, que está sin contraste. Interpretación inicial es que esto que está sin contraste corresponde a un hematoma intramural. Si ustedes se fijan, en realidad el contorno de esto es bastante ondulado. Contornos bastante ondulados son como si son los flaps de disección. Y nosotros podemos hacer la diferencia con un estudio precontraste o lo que vamos a ver a continuación con un estudio más tardío. Mismo paciente, en realidad eso no es un hematoma intramural, eso es un lumen falso que en este paciente con un estatus cardiovascular más deprimido se demora en llenarse. Por lo tanto, hay que acordarse que los escales 16 y 64 cortes son extremadamente rápidos. El estatus cardiovascular del paciente es variable, por lo tanto, existen distintas fases que permiten llenar tanto lumen verdadero como lumen falso y para eso es muy útil utilizar técnicas de detección automática del bolo. Lo que no podemos ahorrar, no importa cuántos detectores tengan ustedes, es la fase precontraste que es útil para detectar un hematoma intramural o hacer el diagnóstico diferencial y además para visualizar mejor las variantes de hemorragia mediastínica. Este es el mismo caso interpretado inicialmente como un hematoma intramural. Bastaba con el corte precontraste, ¿ven? Se cansa ver un poco aquí el flap de disección bien delimitado y el lumen falso con respecto al verdadero tienen la misma densidad. Aquí una disección tipo A, vemos el flap de disección. Aquí en un corte axial, aquí una reconstrucción coronal, pero además lo que yo quiero mostrar es que existe todo este engrosamiento anormal que está rodeando y disminuyendo de calibre el tronco de la arteria pulmonar y las arterias pulmonares centrales. Si nos vamos a los cortes precontraste, nos damos cuenta que en realidad este paciente, además de la disección, tiene un sangramiento agudo en la pared de la aorta, como la pared de la aorta torácica ascendente tiene una adventicia que comparte con la arteria pulmonar, ese hematoma diseca a lo largo de la arteria pulmonar y se extiende por sus ramas manifestándose como este aparente engrosamiento de la pared en los cortes post-contraste. Variantes de hematoma mediastínico. Nuevamente, lo importante es acoplar el bolo de contraste con la adquisición multicorte, especialmente cuando usan tomógrafos computados que tienen 16 o más, puesto que son muy, muy rápidos. Así que se pueden obtener una, dos, tres, cuatro, la que ustedes quieran, pero vean la diferencia en la densidad del contraste de la aorta. En la primera fase, demasiado precoz, queda muy bien para un tromboembolismo pulmonar, pero la aorta queda subvisualizada. En la fase número dos, la aorta queda mejor visualizada, y evidentemente da la sensación de que lo que tenemos aquí es un hematoma intramural. Una fase un poco más tardía, ven que en realidad eso se está reforzando más tardíamente y corresponde a un lumen falso. La última fase no completamente necesaria, vemos que en realidad lo que cura acá abajo es solamente una trombosis focal del lumen falso, el resto del lumen falso está permeable, pero se refuerza en forma más lenta. Y nuevamente vean aquí que existe un aparente engrosamiento de la pared de la arteria pulmonar, eso es una hemorragia adventicial. Así que de un estudio bifásico, sin, con contraste en fase arterial, la recomendación actual es multifásico, fundamentalmente tres, sin, lumen verdareo arterializado, y después una fase de equilibrio tardía que permita rescatar la fase arterial si es que esta es pobre, caracterizar mejor el hematoma intramural, ver trombosis precoz del lumen falso, y muy importante en diagnóstico diferencial, hay otras entidades que parecen síntomas órticos agudos, pero que no las son. Nuevamente, este es un caso donde hay una disección, claramente se logra adivinar de que aquí va a haber un poquito de flujo en el lumen falso. El corte precontraste, no obstante, mostraba que, en el lumen aparentemente falso, la orta torácica ascendente, y material hiperdenso, será un hematoma intramural, cortes tardíos ven que en realidad es un lumen falso permeable, pero que tiene un gran trombo central agudo flotando en su interior. Así que nuevamente, esta es la recomendación, un estudio trifásico sin contraste, lumen verdadero arterializado y una fase de equilibrio. Vean aquí como en la fase más arterial podemos ver la fenestración primaria o la rotura primaria que permite el paso de sangre desde la íntima a través del flap neointimal hacia el lumen falso. Hay variantes de hemorragia, una importante conocida es la hemorragia intersticial, son aquellas estrías y bandas que infiltran el tejido diposo mediastínico, donde no hay una extravasación activa de contraste. Esta es frecuente de ver en hematoma intramural, pero en hematoma intramural en general se contacta con un lumen, que en este caso no es lumen, sino que es la pared, que no tiene sangre a presión, por lo tanto, pueden resolverse en forma espontánea. Y este es un caso con un hematoma intramural, vean ustedes la extensa hemorragia en forma de estrías y bandas, muy preocupante, pero que en el contexto de un hematoma intramural, a los tres meses se encuentra resuelta de forma completa. Esa no es la misma explicación que se le puede dar cuando esto ocurre en un paciente que tenga un lumen falso permeable, ahí esa arteria está sometida a presión hidráulica, existe un riesgo alto de rotura. Disección aórtica tipo B, pared aorta de un grosor relativamente normal, tres semanas después apareció un nuevo hematoma intramural en la pared de la aorta, cuando aparece un nuevo hematoma intramural, una aorta disecada tiene el mismo valor que la pared hiperdensa en un aneurisma de aorta abdominal, va a decir, ese vaso se está rompiendo, vean la importante hematoma mediastínico posterior que incluso disecas al retroperitoneo, este paciente tiene que ser tratado en forma aguda y también me sirve para recordarle que las disecciones aórticas tipo B a veces no solo reciben o no solo requieren de tratamiento médico. Este diagnóstico diferencial para aquellos hematomas intramurales, fundamentalmente una pared aórtica hiperdensa, una causa frecuente es la anemia moderada, pero otra causa frecuente son patologías vasculíticas, sobre todo aquellos estacallazos, una etapa fibrótica subaguda crónica, pueden tener un engrosamiento circunferencial del vaso que pueda parecer un hematoma intramural y se puede ver hiperdenso precontraste por el tanto contenido fibrótico. Así que este es una paciente que viene con una dilatación de la ortoatrásica ascendente, un poquito menor de la ortoatrásica descendente, un engrosamiento circunferencial hiperdenso precontraste y que después se ve hipodenso como todo hematoma intramural. Nuevamente, nadie podría aquí decir que dentro del diagnóstico diferencial no se incluiría un hematoma intramural de la orta. Sin contraste, fase del lumen arterial, pero vean la fase más tardía de lo que está ocurriendo con este aparente hematoma. La hematoma no se refuerza nunca y aquí está incrementando su contraste. Desde que tenemos una adecuada cobertura para ver lo que ocurre en el abdomen, vemos que la orta abdominal también se encuentra rodeada por un manguito de tejido que se impregna con el uso de contraste. Esto en realidad corresponde a un tacayazo fibrótico con compromiso tanto supra como infradiafragmático, diagnóstico diferencial de un hematoma intramural. Hay complicaciones del flujo que tienen que ver mucho con la distribución y morfología del FLAP y además de la trombosis que se produce en los flujos de turbulencia, en las alas de turbulencia. Múltiples variantes, fundamentalmente, o que el lumen verdadero se colapse en forma completa y que el paciente haga dolor intratable o que el FLAP ocluya alguna de las ramas viscerales, tanto abdominales como carotides. Paciente con una disección a óptica, en este caso tipo B, lumen verdadero y falso, permeables. Aquí en este caso el lumen verdadero se expande y vean como en un corte posterior el FLAP de disección empieza a coartar, a ocluir el osteo de la arteria renal. Vean la impregnación diferencial. Este relleno está retardado con respecto al normal derecho que está en fase córtico-medular. Y una fase más tardío, evidentemente, está excretando y aquí el contraste ha sido detenido. Ese paciente está en riesgo de caer en una insuficiencia aguda de este riñón por la obstrucción dinámica del FLAP. En este caso lo que se hace es abrir el lumen verdadero con una endoprótesis que permite que nuevamente exista adecuado flujo a través de ese canal y se repermibilice en forma adecuada la corteza renal izquierda. En cuanto a las úlceras aórticas, la distinción es crítica para el óptimo manejo. Los pacientes tienen muy frecuentemente placas ulceradas, que son aquellas placas de trauma que están ulceradas, son asintomáticos, esos pacientes hay que dejarlos tranquilos. La úlcera adramatosa penetrante es aquella que causa un síndrome órtico U y por lo tanto el paciente debuta con dolor. Y en pacientes con hematoma intramural es frecuente que en su evolución a largo plazo puedan hacer, si ustedes quieren, disecciones de corto segmento o fenestraciones que morfológicamente se comportan como úlceras. Y para esto es muy útil el TAC multidetector, puesto que permite definirlas como úlceras visualmente con las reconstrucciones de alta calidad. Así que nuevamente, en el síndrome de la úlcera adramatosa penetrante, el diagnóstico se suma a un correlato clínico, el paciente viene con dolor y un correlato de imagen. Ateromatosis número uno, una úlcera que más frecuente en el descendente que en el arco y mucho más frecuente que en el ascendente. Y si los ayuda, el paciente tiene un hematoma intramural. La úlcera penetró la lámina elástica interna, ganó acceso a la media, sangró la media, y eso les indica que esta úlcera está inestable y activa. Así que este es un paciente que viene con abundante atramatosis, vean este engrosamiento circunferencial hiperdenso precontraste, que es el hematoma. Y en estos cortes, bastante irregularidad, hay úlceras pero no hay ninguna dominante. ¿Será en realidad un hematoma intramural primario o será secundario o úlcera? Evaluación, dos días después, paciente con dolor. Evidentemente aquí se hace más evidente la presencia de una saliente de perfil de una úlcera que queda muy bien representada en las reconstrucciones volumétricas tridimensionales, como la causa de este hematoma intramural, secundario a una úlcera atramatosa penetrante. Este caso es distinto, paciente que viene con este engrosamiento circunferencial que corresponde a un hematoma intramural. La reconstrucción, en este caso multipanar curva, vean el engrosamiento circunferencial liso, frecuentemente lo que hacen los hematomas intramurales. Evaluación al mes, aquí hay una saliente de perfil con este verdadero úlcera que está en el espesor del hematoma. Son frecuentes de ver, cuando son pequeños se pueden reabsorber, pero estos no hay que dejar de mirarlos, hay que seguirlos de cerca. Y no como este paciente que se perdió por cinco meses, porque no voy a ser muy importante. Bueno, a los cinco meses llega con esa tremenda úlcera que forma un tremendo aneurisma saccular excéntrico que requiere de un tratamiento de relativa urgencia para solucionar el problema. Bueno, en este caso, paciente con dolor, aquí abajo vean una clara saliente de perfil, una clara úlcera en un contexto de ateromatosis, reconstrucción volumétrica 3D, una úlcera saccular. Úlcera de ateromatosis penetrante, diagnóstico sóleo impecable. Sigamos mirando lo que ocurre con los cortes tardíos. Si eso es un hematoma y está sangrando, entonces, ¿por qué en los cortes tardíos se me está reforzando? Algo no me calza. Veamos lo que ocurre por debajo del abdomen. Otro aneurisma saccular, que está aquí desprendiéndose de la orta abdominal yuxta renal, con un intenso refuerzo parietal, algo ocurre nuevamente. Según aneurisma saccular, estos y estos no son úlceras ateromatosas penetrantes, estos y estos son aneurismas micróticos múltiples en pacientes con infección de homocosia. Nuevamente, el corte tardío indica que lo que ustedes ven no es hematoma, es tejido inflamatorio vascularizado. Una consulta que siempre sale es el gatillío electrocardiográfico en pacientes con un síndrome aórtico agudo. El gatillío electrocardiográfico se ha utilizado para reducir los artefactos de pulsación. Teóricamente tiene un beneficio en encontrar la rotura primaria que no es muy importante en disecciones tipo A, porque esas van a ir a todas a padellón, pero que puede ayudar en algunos casos, en algunos pacientes que tengan compromiso coronario. Infrecuentemente nos va a salvar de aquellos casos donde existe un flap de disección que está tan colapsado que no se ve. Pero eso es uno en un millón, todos tenemos uno en nuestra colección, pero solamente uno, ¿de acuerdo? Es más útil en aquellos pacientes, como dijo el doctor Alegría, en que vienen con un dolor torácico en específico. ¿En dónde? Para descartar TEP, para descartar aorta, no es necesario gatillarlo, pero para descartar la tercera patita ahí, que es la alteración coronaria, permite ver esas arterias sin artefactos de movimiento. Se puede utilizar en disección, evidentemente, para descartar compromiso coronario. Aquí hay una disección aórtica tipo A, una gran hidratación de la raíz aórtica, aquí hay un flap que llega justo hasta el cero coronario derecho, y vean que en realidad, la arteria coronaria derecha se ve permeable. Desde el lumen verde, en realidad eso nace, verdadero, nace directamente el tronco coronario, la arteria coronaria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y si lo quieren poner en movimiento, también se puede ver en este caso, fundamentalmente optimizado, para ver la morfología, movimiento de este flap de disección y la dilatación de la aorta. Por lo tanto, síndrome aórtico agudo y TAC multidetector. ¿Cuán multidetector necesito para hacer mi diagnóstico? Bueno, ¿hay rendimientos evaluados? Sí, hay rendimientos evaluados, un estudio grande realizado en Boston, de cerca de 400 casos que llegaron con sospecha de disección, se hizo el diagnóstico en 68, todos utilizando el TAC multidetector más modesto, en realidad el más modesto del D2, pero el más modesto habitual, el de 4 milímetros, rendimiento prácticamente de 100%, se le escapó un hematoma intramural pequeño en la aorta torácica descendente, así que no hay mucha relevancia clínica. Por lo tanto, en resumen, el multidetector en síndrome aórtico agudo, optimizar qué cosa, la cobertura, hay actividad que ocurre por debajo del diafragma, optimizar el contraste para ver mejor la definición, el diagnóstico diferencial de disección versus hematoma, la caracterización, el tardío, los va a sacar de apuros con fenómenos inflamatorios y fenómenos fibróticos de la pared aórtica, y finalmente la información, la reconstrucción es sobre todo para la evaluación de fenómenos ulcerosos, ya sea primarios o secundarios en estos pacientes. Muchas gracias.